Si yo fuera una Valvis, siempre sería una Valvis Eran mugrosas, cirurururú Cinco, digo, 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 tiro Ay hijas, perdónenme ni hijas Ay no les pasó nada hijitas Ay hijitas, lo bueno que todavía no había nadie en la casa Lo bueno que todavía no había nadie, mugrosas Mugrosas, una que verientas Mugrosas, mugrosas Hermanas ¿Cuál es la aplicación que tú te editas? Babys De que si fuera una Babys Una vera Babys Como si fuera una Babys Ahora si yo fuera una Babys Babys Ahora que si fuera una Babys Como si yo fuera una Babys Ay hermanas, con este calzón me anda muerto Y muerde un labio Ustedes también se acomodan así sus cosas Hermanas, la verdad no digan que no Cuando se le mete la tanga a la cola Hasta los viejos también se hacen así Cuando se sacan los calzones de los huérfanos También los viejos le hacen así Todos se agarran los huérfanos Y la tortuga no digan que no Yo si me agarro también mi cuquita Cuando me la rasco Cuando así Juan y saludito Jessy Saludito Jessy desde Luciana Manuelita Besitos mi amor Hola, saludito Jessy ¿Cómo les fue el día? A mí no me gusta andar aquí con cosas negativas ni nada Hermanas, pero la verdad Hoy no fue un buen día para mí Hoy no, hermanas La verdad Hostia ¿Cómo les diría? Bueno Fue muy estresante Hoy, hermanas La verdad fue muy estresante Les estoy sincera No les voy a decir por qué No me pregunten por qué Por eso, la verdad A unas horas ni vendí Ni nada Puras malas vibras Ay no Me estresé bastante Me estresé bastante Y no, no vendí De hecho, ahorita Hace ratito Ahí Llegó mi esposo de trabajar Y le dije Comer Tal y tipo Que comprara churritos A mi viejo A mi viejo Y le dije Que los tirara Y Paquete ocho ¿Cuál pediste el combo completo? Estas patas Están re blancas Parecen las de Parecen las de así Te hubieras traído Un perro plato Ah no, aquí era Yo tengo aquí Y la verdad Hola Chavis Dice chula Hola, hola Ándale, ándale Pues coche Dice para mí la cuesta Síguele, verás Uh, mira los anuncios Chingadera, los tienes que mirar Los tienes que mirar Chingadera Si no, pues con que trago Chingadera Con que pongo el internet Chingadera Y no, hermanas Viníamos por la calle Me encontré esta pistolita De las albercas La rejunté Van a decirle A Jessica Hace videos y todo Y recogiendo esas Pues yo le digo Es que hagan Encuentro, hermanas Que pasamos por una casa Pasamos por una casa Y estaba una bolsa De juguetitos Antes yo iba a juntar La bolsa de juguetitos Para ganarse las anillos Vea Pero a la pinche Tragona de la Chavis Hermana Rosalia Hernández Hola, Jessy Soy nueva Saluditos Saluditos Mi Rosalia Bienvenida, mugrosa Ya saben que yo aquí Todas las que llegan Les digo mugrosas De cariño ¿Para qué no empezar? Ay, no Esa J nos dice mugrosa Ay, no Es de cariño Y hagan de cuenta Al menos que donde Chavis Estaba comiendo los churros En un poste Estaba amarrada En una bolsa Con juguetes Estaba una bolsa Con juguetes Hola, Jessy Buenas noches Saluditos, mis amores Saluditos Jessy, córrele Con mi saludo Ay, espérate Chingadera Hola, soy nueva No es cierto, hermana No es cierto Ay, hermana ¿Qué crees que me quedó? Ahorita, ahorita Ah, pues quedamos De unos truquitos Ahorita aguantame Déjame Quise desbloquearme Mi mente un poquito Y así despejarme De así, hermanas Porque andar cargando Chingaderas Y andar cargando Pensamientos malos Y andar así, hermanas Todo, no, no, no Nos debemos de enseñar A bloquear la mente De ciertas cosas personales Hermanas Porque si no Nos carga la corneta Nos carga la corneta Y te sumes En pura pinche huevonada Te sumes En puro pinche estrés En pura depresión En pura Estar pensando Puras mamadas Cosas negativas Así que Cuando no puedan remediar Las cosas A chingar a su madre Cuando no puedan remediar Las cosas A chingar a su madre Y después Dios dirá Que pase lo que tenga Que pasar, hermanas Y así porque Es un consejo que les doy Porque su amiga Jessica Soy porque si estamos Pensando en mamadas Y mamadas Ay, no, hermanas Es que les digo Que fue un día Medio estrenzante Va, que sí Poquito, hermanas Poquito Y les estaba diciendo, hermanas Pasamos por una casa Y de hecho Cuando andamos en el centro Yo iba como una de esas Cuando queramos a las albercas Miren Miren Ahora sí parezco A Jenny Rivera Estoy parrandera Tuturú Tarututurú Tuturú ¿Cuál es una canción De Jenny Rivera? Donde sale así Con la pichara No, hombre Porque estoy parrandera Rebelde De atrevida De atrevida ¿Qué es eso? No, hombre No, hombre No, hombre Les cayó la Jenny Rivera De este lado Soy parrandera Soy rebelde De atrevida Soy parrandera Soy parrandera Y lo llevo en el corazón Champagne amargue Para las hoches Bien que creenches Champagne amargue Y tráiganme otra De Cricón Soy parrandera Soy rebelde Ay, pareces un descargue Lo parezco un cuerno De chivo Esa va a todas las pinches Nenis del cuisillo Ay, las nenis Está tranquiritas Destrampada Jessy, si voy a estar Por las hamburguesas Conmigo Ay, no A mí no me confirmaste Nada, mugrosa Yo te dije que me dijeras ¿Cómo voy a llegar yo a Silo? Porque tu hijo me vaya a hacer allí Y va a decir Ay, no O la chingada Norman La verdad no fue ¿Ramiro? Ay, que Ramiro Dice, dijo Chávez Que está bien feo Que está bien gordo, hija Ay, Jessica Tú me preguntaste No, pues yo te pregunté Pues está gordo Pues ni modo ¿Sí es esa, hija? Sí, es Ramiro Ah, ¿lo conoces? Sí Porque dijo Chávez Ay, lo Jessica Te aventó uno bien feo ¿Cómo ves, hermana? Dijo, ¿cómo no te aventó? No se suena de la Pancho Pues sí las conozco Pero no me acuerdo bien de ellas Sí sé que son bien argüenderas Y que también es drogadas En Copia y en Electra Pero no, no Se hace así, hija Hola, acá atrás, mi Jessy A estas faltas Voy entrando Saluditos Jessy, felicidades Ay, sí, hermana La verdad quiero agradecerles mucho Muy, muy grosas De mi corazón Porque gracias a Dios Gracias a Dios Y gracias a ustedes, hermanas Cada vez somos más Ya llegué a los 13 mil Y soportes, muy grosas Llegué a 13 mil No sé si mal me equivoco Somos 13 mil 10 seguidores Vamos por más Felicidades Ay, mamona Ay, hermana Es que a ver Dicha vez Vamos por qué Vamos por más Vamos por qué Eso es laye Eso es laye Bien, mamona Que hacía mi canal Y todo Pero la Chaves También aquí No al 100% Pero la Chaves Pues se anda a un 50% Lo que hacemos La verdad también Es para Chaves Porque bien, mamona Gracias a Dios Que lo le mandó Al dulcito Gracias, gracias Chitona, la mona Porque lo veo aquí Estas dos Quienes saber Dice a la Rosa Mi esposo Ay, Rosita Mira lo que estoy cenando Ya tienes otra nueva amiga Mira, Rosita Lo que estoy cenando Dile que ya tienes otra amiga Que te mando el pokis Ay, ya tengo otra amiguita Rosita Ay, no se enoja No, porque se tiene que enojar Ya, mueves Mira Dile que ya tienes credencial También para que te mande Ay, ya tengo credencial Miren Los que no valían nada Miren Ay, muéstrale Muéstrale tu credencial Muéstrales Como dijo Maribolas Y cállate la boca Maribolas Y dile Que pobre perra Que se traiga sus palabras Porque la Chaves Es alguien ante la sociedad Ante la sociedad Hermana, la verdad Y vamos por más No, la Chaves No, ella ya tiene salud Dice Pamela Cueto Salúdame, Jessy Anda en Los Ángeles Saluditos, mi María Saluditos, mi amor Te lo mereces Y los que faltan Gracias, hermanas Les doy muchísimas gracias A Dios Antes que nada, hermanas A mi padre Santísimo A mi niña blanca De ser que mi niña blanca Por también Chaves, traes bien Tus cucarachas En los tenis Y especialmente Gracias a ustedes, hermanas Por compartir Por estar al pendiente De mis pinches Jaladas De mis pinches mamadas Por apoyar mi contenido Por apoyar mis locuras Hermana Mis lloradas Mi de todo Más que nada Por apoyar mi contenido Y por Que les gusta mi contenido Hermanas Vas a ver tú ahorita Jonathan Vas a ver tú también Tanto pinches días Hasta ahorita te apareces Pues son chingados Andadas tomando Ya has de venir sin dinero Ya has de venir bien descremado Ya has de venir bien guango Bien crudo y todo Aquí yo te la cuyo Y te compro un suelo seguro Vas a ver ahorita Jonathan Vas a ver ahorita Eh Una por la otra Por eso decidí dejarle a Agustín A la A la volada de la chula Porque yo me sentía segura A tu lado Y así contigo Ay me dejaste bien perreada Me dejaste bien perreada Que mejor ni quise decir Porque puras vergüenzas Eh La verdad Ahorita la voy a decir Rosaste una cuenta de banco Chaves para Y saca tu visa Para mand Jessica Salúdame Te quiero mucho Merecemos una pachanga Ay Esmeralda Guajardo Claro que sí Dice Nomás Encontró la credencial De la chava Dice ¿Cómo estás Jessy? Ya tenía tiempo Que no tenía la suerte En verte en vivo Ay si me has visto Si me has visto Vemos que has de tener allí Quien te ande Quien te ande Ya jalando la pinche rienda La verdad Pero ya sabes Que yo no soy celosán Yo no soy celosán Ay me encantan los viejos Que sean pito suelto Que sean voladositos A mí como que eso me excita A mí me excita A los viejos Que sean mujeriegos Que así como tipo Valentín Elizalde Que tengan uno Que tengan otro La verdad A mí me excita Sí yo sé que tú Me dejas el ay Jonathan Yo sé que tú Me has dejado el ay Pero a mí con eso No me basta Yo quería que me dejaras Tu corazón Yo quería que me dejaras Así poquito Unos 200 pesos En la cartera Yo quería que me dejaras Ah sí pero no Ya me conformo con tu lay Ya me conformo con tu lay Y ahora ya me quedé De a perra sin Agustín Ya se lo llevó la chula A ver ahora quién Ahora ya se van a llevar A Chávez también Para el norte Rosa Y ya ahora ¿Con quién me voy a quedar? Pues tendré que pagar Por amor como todas lo hacen Tendré que pagar por amor Pero sola y derrotada Pobres perras Esos ojos Lagañosos Nunca lo podrán ver Lagañosos Y carnosientos Ay Ay la Chávez buena Nunca lo van a ver Nunca lo van a ver De mí se acuerdan Muy grosso Nada que ver Y entas Dice Oye Jessy ¿Qué te has hecho? Que te ves más hermosa No hermanas Miren Miren Les voy a decir sincero Aquí tengo todas las cremitas Y les voy a ser sincero Es que su mamá de Chávez Usa muchas cremas muy buenas Miren Ayer todas estas se las compré Yo no las he comprado Nuevas hermanas Les voy a ser sincero Déjenme traigo un trapito Ahorita le voy a decir A Chávez que me traigo un trapito Ah no Ahorita lo voy a limpiar Con una de estas de aquí Y sirve que me hago O que me hago Ya a mí de estas de así Para irla reposando Así una vez Qué bueno que me acordaste Mi amor Ahorita te voy a mostrar Pero deja primero limpia Yo las toallitas Y luego limpio los frasquitos Y les voy a mostrar Ayer Chávez me vendió este Más cremitas Mi comadre De las que usa su mamá Miren hermanas Me trajo de level De level Bichí Y tienen unas puras buenas Hay donde Miran Y la mamá La chávez también Puro bueno Bichí Bichí Anew Contorno de ojos Me las estoy echando Y se los juro Por Dios Hermanos que no traigo Nada de maquillaje Quieren con que me limpiar Ahorita van a ver Ahorita van a ver La toalla Pura mugrecita A lo mejor De nada en la calle Bichí Anew 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 clinical Suero Ahorita me la voy a echar Miren Miren hermanas Más suero Miren Este es de Mary Kay Este es Mary Kay Esta también Me la voy a echar Ahorita Hermana Cicatricure Para echarme aquí Porque se fijan Que ya está Ni la de esta Se me mira más Se me mira más Desvanecida Hermanas Se fijan Irene hermanas Con razón Hija se nota No hermanas Dejando de jaladas Dejando de jaladas Cabronas En buena onda Hermanas Ahorita me voy a limpiar Verdad de Dios Otra vez la Chavis Ay Javi No le digas cosas Irene hermanas No traigo maquillaje Irene 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 hermanas Verdad de Dios Verdad de Dios Irene Irene hermana Irene hermana Muda A lo mejor Si donde andaba En la calle Pero no traigo No traigo nada No traigo nada Hermanas La verdura Para el caldo Y Chavis dice La Chavis vive cerca De ti Si hermanas Por aquí cerquita De hecho aquí Por la misma calle Bien familiares De la Chavis Así que si me quiero Pasar de lanza Pues aquí nos damos El tiro Hermanas No traigo ni la ceja Poquitito Miren Que dicen que Me estoy mirando Muy bien de la cara Chavis Hasta la Chavis dice No traigo ni maquillaje No traigo maquillaje Se las fichó A su mamá Ponte la Ponte la Ponte la Ponte la Sepsia Perris Vamos a poner La Sepsia Perris Jotis ¿Saben por qué Le decíamos A la A la A la Sepsia Perris ¿Por qué le llamas Chavis? ¿Por qué? Estaba inexperimenta ¿De la cara? Estaba inexperimenta Antes Irene hermanas No traigo nada De maquillaje Tierra y todo De hecho ahorita Me lo iba a hacer Irene hermanas In 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 Check in Jessy si no vemos La credencial de Chavis Jessy si no vemos La credencial Jessy como conociste A la Chavis Uh hermano La Chavis siempre ha vivido Aquí en esta colonia La Chavis la conozco Desde niña Siempre hemos andado Con Chavis y juntas O no le digo que Chavis Es cual era la primera Que me empezó a llevar Con viejos ya mayores A que me tronaran La nuez A mi yo bien chiquilla Como quien sea la Chavis Yo creo Este me utilizó Hermana Me utilizó Y por eso me la estoy Cobrando yo Y por eso me la estoy Utilizando yo a ella Y soportar Rosa Como nos conocimos Yo y la Chavis Siempre he vivido Por aquí Bueno Cerquitas de aquí Bueno Cerquitas de aquí ¿Dónde y dónde Has vivido Chavis? ¿Dónde te conocí Yo aquí en la Con la independencia? Si Cuando yo me arreglaba Allá en la Porque tú cuando Antes vivías en la En la López Donde vivía doña Felisa En el callejón de la López En una En una callejita Pues de aquí mismo Hermana Se hagan de cuenta Que está aquí La colonia de la independencia La colonia de la independencia Y la Chavis vive La Chavis vive Enfrente En un Como en Nada más El puro Así hermanas Como una avenida así Nos divide Aquí está la independencia Enfrente está donde vivía Chavis Pero yo hermanas No más bien No A la Chavis nunca la conocía Yo ahí hermanas Mucha gente Sí dice Porque la Chavis Antes todo el tiempo Se dedicaba a hacer Tostadas caseras Hermana Su familia de Chavis Tenía un negocio De tostadas caseras De tostadas caseras Entonces hermanas Yo conocí a la Chavis Ah ¿Sabes dónde Empecé a conocer a la Chavis? Cuando yo ¡Saluditos Felipe! Cuando yo Hermanas Yo empecé a conocer a la Chavis Cuando yo Cuando yo Este Empezaba a vender yo En la entrada En la entrada Por donde Ah donde está ese camión Que le digo Que nos divide las colonias De acá de Chavis Y la Y donde él vivía La colonia pues aquí Donde yo vivo Y donde él vivía Chavis Hagan de cuenta hermanas Que Que este Yo vendía los sabaditos Así le decíamos antes Y tal Le dicen así Hermanas Ahorita le dicen Ya los placita O los tenguisitos O así Hermanas Pero hagan de cuenta Que la Chavis Este Pasaba con todos los coches Porque Chavis ya estaba más vivida Hola Jordi ¿Cómo estás? Jordi Te lo juro Jordi Entonces Hermanas Saluditos Jordi Entonces Hermanas Hagan de cuenta Que la Chavis Vas a comer Otros coches Ya más vividos Unos casi de mi edad Otros más viejos Otros más grandes Y este No Todos eran como de la cámara De Chavis Hermanas Más grandes Yo en ese tiempo Yo ya sabía lo que era Hermanas Pero todavía no me descaraba Todavía no Irán hermanas Ya vieron como si Traía nomás mugre Mugre Sí hermanas Mugre Sí pero Maquillaje No Así estoy ya de chula Y lo que me falta Hermanas A pinche Pumada de la campana Si está sacando Así for you Entonces Hermanas Yo me voy a poner Mi de esta En perrita Porque estas ya me están Motivando más como A cuidarme la piel Y todo y así hermanas Y así Y saben que hermanas Yo digo Ustedes no me van a dejar Mentir hermanas Ahorita nomás me salgo Un poquito del tema Pero ustedes no me van a dejar Mentir También tendrá que ver Que no tome hermana Y que no me Y que no me pongo Una rayaya No es cierto hermanas También tendrá que ver Que no tome hermanas Porque a ver que ahorita No ando tomando hermanas ¿Por qué? Porque traigo unos proyectos ¿Por qué? Porque como muchos han dicho Este es mi año Y la voy a aprovechar Hermanas Vamos a ver que sale La verdad Como les he dicho Unas Miren Tomás El puño de pestañas Que me tomó Acabo bien cansada Acabo bien cansada De hecho ahorita Cuando llegamos del centro Que les andamos grabando Con mi amiguita Juana la cubana Saludos amiguita Juana la cubana De la de allí De tortas el pachuco Saluditos Saluditos amiguita Juana Y les digo Llegamos ahorita La chavis Estaba dormida Estaba dormida la chavis Hermanas Y yo Yo también me desperté Y dije No voy a platicar Con mis hermanas Para festejar Que llegamos a los 13 mil Y cacho De seguidores Y soporten Muchas quieren Pero pocas pueden Así que soporten A que venientas Para que piensen Que no nomás Es de enchila Mi otra Para que no piensen Que nomás Es de enchila Mi otra De que ya porque Ya saco cualquier mamachi De que porque ya Que esto y lo otro Ya no mi amor Hay que estarle terqueando Esta es una lucha constante Que ya después Cuando miran los frutos Y que así Hermanas Acabe bien cansada Acabo bien pinche perreada Pregúntale a Chavis Ahora yo le iba diciendo A Chavis Le dije a Chavis Chavis no tienes ganas De echarte un palito Porque dijo Chavis Que ya tenías Cuantos meses Que no te de Que Chavis Nomás ha tocado flauta Nomás ha tocado flauta Hermanas Pero ya no No le van a repujar Los frutos Y dijo Le dije a Chavis No tienes ganas Chavis Y dijo Chavis Ay no Dijo Chavis Si tengo ganas Jessica Dijo pero como Chavis también anda Vendiendo y todo Hermanas La verdura Para el caldo Por eso Entonces Hermanas Les estaba diciendo La Chavis Pasaba por ahí Por los tanguisitos Hermanas Con coches ya más grandes ¿Verdad Chavis? Cuando nos empezamos a conocer Yo vendía con mi abuelita Que si Yo vendía con mi abuelita Hermanas Y la Chavis pasaba Con una coches Que le dicen la Zulema Una bien cabezona Una bien torona Tomatona Está cabezona y torona Le hicieron la toro Porque hagan de cuenta Que es una cabezota Bien grandota Y unos tomatotes Hagan de cuenta Cuando los toros se enojan Bien tomatona Hermanas Esa Esa era la Zulema Era la Doris A la Doris Si la han de conocer Hermanas Saludos Pestañitas Fella Costa Mi amor Saludito a mi vida También ponte Bloqueador solar Y lávate la cara Con un jamón neutro Ay mugrosa Mira fui a la casa china Y me traje Pues la verdad Si me la hubiera lavado Pero esta Hermanas Esta con la que me limpie Son limpieza profunda Miren Son de las de carbón Y todas Para todas las imperfecciones Para todas las imperfecciones Y ahorita aparte Me voy a poner mi mascarilla Entonces Hermanas Hagan de cuenta Que pasaba la Chavis Pasaba la Zulema La Doris No se si hace poquito Supieron acaba de Ah ya fallecieron dos Pasaba la Cristian Mejor conocida como la Michelle Ellas también siempre fueron Muy muy juntas Como que cada quien agarró Así su rubito Hermanas Era la Michelle Esa ya falleció Hermanas No se se acuerdan Una vez que La fuimos a enterrar Y que hice el escandalazo Bien peda Porque no le querían dejar Y la bandera gay En el panteón Este Ella era mi otra amiga Ella era buena Eran las otras conocidas Esta la otra que acaba de falle ¿Cuánto tiene la Débora Que falleció ahorita? Un año Ya tiene un año la Débora Cristian un año Cristian un año Débora como cuatro Y a la otra que se llamaba Débora Que eran de la camas De la Chavis Ella tiene ahorita Poquito Hermanas Que de hecho Que les pide una cooperación Y éramos unas cuantas personas Ahí mandaron Que se las agradezco De todo corazón Hermanas La verdad Entonces Este Entonces Bueno la verdad No mandaron muchas personas Porque no quiero tampoco Más los entendidos La verdad Nomás me apoyó una persona Porque después no quiero Que vayan a decir Ay mandaron varias Y así la Jessica No me los doy una No la verdad No me los doy una persona Porque después Las cosas claras Hermanas Como son Porque después no Hermanas Ya saben Que la gente De ahí se agarra Y para qué quieren Entonces Hermanas Hagan de cuenta Que era la Débora Era la Michelle La Zulema La Chavis La Doris La Juan Pabla Mejor conocida Como La Juan Pabla Se llama Paulina La Juan Pabla Entonces Conociste primero A la Chavis Que a la Sí bebé Sí Después se llegó Con el tiempo A vivir aquí Nomás viene a ser Un fichadero Y sí va Sí bebé Se llegó con el tiempo Como yo también Hermanas Pues cada quien Porque yo también No fui una No soy una No fui una pinche Blanca paloma Porque en ese tiempo Era lo que se usaba Para sobrevivir Y todo Y por eso les digo Que las que digan Que no Que me lo digan En mi cara Para recordárselos De donde vienen De donde vienen Para recordárselos Y para que conmigo No se den con pinche Más de que Ay no yo no Ahora ya no más Porque Ay pasajar La foto Y todo Y yo no no Siempre hay que acordarnos De donde venimos Y tener bien Los pies en la tierra Por si quieres Volar alto mi amor Te voy a sacar Como la Chavis Siempre hay que acordarnos Bien de donde venimos Y desde donde Y si no Pregúntenme hijas Que aquí yo Sus respuestas Se las daré Se las daré Hermanas Entonces Hermanas Se hagan de cuenta Que siempre pasaba La Chavis y todo Si yo vendía Con mi abuelita Que si Chavis Pues en la placita Hermanas Donde yo les decía Que yo vendía Con mi abuelita Que yo vendía Con mi abuelita Y pasaban Todos se me dicen Jotinchis No les puedo decir Cómo va Pues se me dicen Jotinchis Y yo todavía Me quedaba bien chibiada Así mi abuelita Se enojaba Ahora hijos de la ¿Quién sabe Que no le andan diciendo Así a mi hijo Él nunca va a ser Como ustedes Ay Y se me miraron Echándome tanta mascarilla Y tanta crema Ay mi abuelita Hermanas Él no le andan diciendo Como ustedes Pinchis ¿Quién sabe qué? Mi hijo este Él va a ser Que este y que el otro Así me miraron Echándome tantas mascarillas Tanta crema Y de pestaña Postiza Ay le dieron un infarto Hermanas Y así me dice Mucho una tía Y que también Yo la tengo En Santa Gloria Ya falleció Dice Ay nomás te viera Mi abuelita Pero ella también Tiene una nieta Mi tía también Tuve una nieta lesbianas Y ya hermanas Cuando yo me podía defender Y todo Ya no me dejaba yo Dice mi tía Que esa que venía De Estados Unidos Ay no Cuando me miraba Ay hijo Ay Mira nomás Mira nomás Como se ponen las zapatillas Ay no Mira María ¿No te acuerdas De mi tía Alicia? Cuando te miraba Ay cuando llegaba Chávez Jessica ¿Cómo se llama? ¿Cómo te dice el neto? Le digo Jessica Ay no Ay María Ay no Nomás mi mamá Los viera de ver Ay no Ay mi tía bien espantada Hermanas Y ella tenía Y ella Jessica hermosa Salúdame a Luis Gerardo Pérez López Sale a la Chávez Dice Brenda Griselda Saluditos hermanas Esa tía Es la bebé De la amiga De la Tris Entonces hermanas Hagan de cuenta Que la sea mi tía Ay no Ay mira nomás Y yo más de adres Hermana Sale bien maquillada Y bien espantada Y todo En esos tiempos Y sale a yo Hermanas Ay María Mira nomás Cómo se mira este Ernesto Y mamá Pues déjalo Alicia Déjalo Ay no Mira nomás Las zapatillotas Que lleva Ay Ay no Yo no puedo Vete así No Ay no Ay no Yo siento No sé Que ves a los juro Por Dios Que así la hacía Mi tía Hermanas Mi tía Alisa Que en paz Descanse Ay no Ay María No O sea yo sé Que era como llorar Hermanas Que era hasta Como llorar Mi tía Verdeo Chávez Si la conoció Era la más Cómo ahora Si dice el dicho Hermanas Era la más Escamada Y también le dio Bien harto Pon la lilacha La verdura Para el caldo Entonces Hermanas Le hacía Ay no Ay mira nomás Que zapatote Se ponen María Ay Bien espantada Ay Tampoco te acuerdas La güera Ay no Ay no Mira Ay no Yo siento Rejó a verlo así Nomás lo viera Mi mamá Carmen Le volvería a dar un infarto Y fue cuando yo no me dejé Le dije Le volverán a dar dos Le dije También si mirara a Brenda A su nieta También Ya ve que también Le gusta la tortuga Ya Ay no Pues yo no sé De su hijo Ya no vive conmigo Le dije No pero pues Como quiera la mira Como quiera la mira Le digo Si volviera a revivir Se volviera a morir Y a revivir Y otro Pues dos pinches infartos Y mirara Todas las marimachas Y todas las lesbianas Y todo lo que ha salido En mi familia Ay no 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 Pues sea como sea Yo te conocí A ti de Ernesto Y No yo por más que quiera Tratarte Y por más que así Yo no Yo no consigo Y yo no Ay no Yo no puedo verte así La verdad No yo siento Mira María Yo siento aquí algo Aquí en el pecho Mamá Oye de veras Si eres Jessica Secas O votamos por otro Nombre para ti A mí no me vas a poner A votación Nada muy grosa Yo soy Jessica Naomi Namura Katayama No hermanas Soy Jessica Collins Antes ese era mi nombre Hermanas Jessica Collins Jessica Collins Más Ferrer Porque unos tíos de Estados Unidos Me dicen Collins O me dicen la Col Otros me dicen ¿Qué pasó Mico? Los que vienen del norte La Jessica Col Así me dicen hermanas Hola Collins Mis tíos Entonces se me lo sacan de cuenta Que me dicen Ay no No yo no Ay no Que según ella fingiendo Como que hasta le quería dar algo Fíjense nada más Hasta donde llegaba Que Que Y mi mamá Y mamá ya cuando dice acá Dice Ay tú déjale hijo Tú no le hagas caso Tú déjale hasta No le hagas caso Dice Ay no María Dice Que tú no sientes raro Andar con tu hijo Así en la calle Así dice Ah Perdón Dice Dice Que no sientes raro así Dice Ay no Dice No Yo no aguantaría Ay no No Dice Yo no Yo no puedo verte así No hijo Me perdonan Dice Pero yo no me acostumbro A verte así Dice Yo no me acostumbro A verte así Dice Pues vayas acostumbrándote Porque si supieras Las que me como Si supieras Las que me como Oh ya ya Y mamá Soy paquito menos Acostumbraba Y la verdad Luna Si la verdad Y como que le metían A mi abuelita Ideas así De que Le metían a mi abuelita Como ideas Hermanas De que De que así De que yo era Como que yo era Cosa mala Hermanas Y así La verdad Pues ya ven Creencias de gente Pendeja Hermanas Como dice el dicho Gente de Gente de Creencias De gente pendeja Ya te vas a poner Tu máscara Hola de nuevo Chicas Desde Ciudad Juárez Saluditos Hermanas Saluditos Entonces hermanas Hagan de cuenta Que Ya verdad Pasaba Chavis Hermanas Pasaba Chavis Pasaba Chavis Pasó lo que les estoy diciendo De la tía De que se los cuento bien Y luego mi tía Hermanas Mi tía este Porque mi tía Pues tenía a sus hijos Y uno que se vista Bien botudo Bien botudo Hermanas Bien botudo Bien machista También Una hermana Si supieran Les digo que ustedes Ustedes hermanas Nos miran a uno Así que le he echado A ganas y fuertes Y todo Pero Si supieran Por lo que ha pasado Una hermana Ahora si como dice El dicho Cuando antes Ahorita pues uno Ya está más informado Hermanas Sobre las cosas de bullying Y toda esa chingadera Y así Uno ya se la vienen Y Pelando dos Dos metros De corneta Hermanas Ahora si ya que te dicen Adiós jochis Ay adiós hermana Y antes Nada menos Antes te agarraban A pura pinche carrilla Y que Eras esto A mi A ti cuáles eran Los apodos Que te dicen Chavis Como así de jochis Pero no lo vas a decir Así los truques Como ¿Qué apodos te ponían A ti así como De mariconches Así como te gritaban A ti Te digo que los truques Lo único que le digo Que los truques Mascarilla de colágeno Entonces tu abuelita Ya No mi abuelita No me miró de mujer Ni siquiera mi abuelita Llegó a saber Que me descarreba ¿Va qué no chavis? No Yo cuando me descarre Hermanas En ese tiempo Era la segunda ¿Cuántas veces Me hubo pasado Si no Tres o dos? Dos verdad Era la segunda vez Que me fui Porque la primera vez Me fui chiquilla Hermanas Me fui chiquilla La mamá de mis sobrinos De dominguito La mamá de dominguito Ella estaba chiquita Hermanas Tenía nueve meses Cuando nos cruzaron Todos por el río Cuando nos cruzaron Por el río Ella estaba chica Entonces La segunda vez Que me fui Ya me fui Cuando iba a salir De terceros De secundaria Hermanas Cuando iba a salir Apoyamos a la college Con un like Ay Felipe Que bonito Se oye Jessica Así te ves mejor No te quites eso Ay Qué fia Chavis Ya se volvió a chacar Ya no se hace Ya no se debe De llamar Fernanda Yo soy Fernanda Montenegro Aunque te duela Próximamente Va a llegar Como la madrastra La madrastra Háganme cuenta Que la chavis Estaba Ahorita estaba Haciendo unos truquitos Que me quité la cachucha Empecé a levantar ceja Comulito Naricita Y de todo Entonces Háganme cuenta Que Háganme cuenta Que mi abuelita No me llegó a ver Así bebé Mi abuelita No Ni siquiera Supo que me descalaba Porque la segunda vez Que me fui a Estados Unidos Yo tenía como 14 años Yo tenía Sí Yo tenía como 14 años Cuando me fui a Estados Unidos Apenas iba a salir De la secundaria Que no ni mi certificado Me dieron Porque En ese tiempo Mi hermana Se consiguió su marido De aquí La que viene de allá La que es nacida allá Se consiguió el marido Entonces ¿Eres mexicana O americana? Dice Kevin Yo soy mexicana Centroamericana Porque yo soy mexicana Centroamericana Los que sí son Este Mexicanos Americanos Son mis dos hermanos Que están allá Son mis dos hermanos Que están allá Aquí así son ciudadanos Son los que vienen En diciembre Hermanas Yo me la pelé más Yo me la pelé más No neto Yo así me acostumbré Chavis Cuéntanos Cuéntanos Lo de Beyoncé También se lo voy a contar Dile a YouTube Que te dé tu placa Ay chula Pues yo que más quisiera Hermanas Primeramente Dios Hermanas Ahí la llevamos Ahí la llevamos Por eso queremos Celay Y por eso queremos Que así ¿A poco YouTube Nomás me va a dar placa? Porque sí No manches chula No te la jales Ahora sí te la jalates Entonces hermanas Hagan de cuenta Que la siguiente vez Que yo me fui La siguiente vez Que yo me fui Hermanas Yo me he hecho todo Yo no Yo me he hecho todo Lo que me quede Hermanas Todo lo que se sienta jugoso Entonces hermanas Hagan de cuenta Que la siguiente vez Que yo me fui Yo tenía como 14 años Iba a salir de la secundaria Fue cuando mi hermana Se consiguió A su esposo El que ahorita tiene ahí Hermanas A su esposo Este de aquí Pues ya se la llevó Para allí Hermanas La primera vez Nos fuimos de mojados Con él Se la arreglo y todo Así que ya puede venir Hermanas Él tiene papel Y se casó con mi hermana Ya mi hermana Le arreglo Pues ahí anda Ya nacieron todos Mis sobrinitos Y todo hermanas Entonces hermanas Hagan de cuenta Hagan de cuenta Hermanas Que este Este Que este Que yo Ay hermanas Ya estás en Holanda Y tu mamá Se iba cuando te fuiste De 14 Y tu mamá Y tu mamá Se iba cuando te fuiste De 14 Que se iba Para Estados Unidos No hermanas Mi mamá No va porque no quiere Hermanas Miren mi mamá Ay no Si les platicaré Ay hermanas Siempre te peleas Siempre te llama la atención Y también uno saca el foie Hermanas A que digan que no Siempre uno saca el foie Para que chingos Dice uno que no Y decimos cosas Que de veces no queremos decir Hermanas Pero pues ni modo Ni modo Hermanas A veces también Las mamás Se ponen en un plan Que hay hermanas Pero bueno Ese es otro tema Entonces hermanas Hagan de cuenta Que mi mamá Nunca ha querido Ahorita hermanas Fíjense Pues mi hermana ciudadana Ya le salen los papeles A mi mamá Como en 3 meses Le hemos arreglado Todo hermanas Porque mi mamá Vaya a recoger La pinche chingadera A Ciudad Juárez O depende Donde se las den Y ya no quiere Hermanas Ya no quiere Maniquilla Ay no Yo que voy a ir a hacer allá Pero saben Yo digo Por qué no quiere Maniquilla Por el que se fuera a quedar Porque Pues al que mi mamá También quiere mucho Es al papá de la chongis Al papá de la chongis Hermano es el más chico Él tiene 25 años Pues le digo Amá vete a distraer Y todo Le digo Y así son bien tercas Ay sí hermanas La verdad La verdad hermanas Que tú les dices negro Y ya se apuerte blanco Luego les dices blanco Y ya quiere negro Y luego les dices esto Y que tal male Que toma de tal pastilla Y que no Ay hermanos La verdad Por eso les digo Que por favor me comprendan Hermanas Y ahora no pueden vendir Porque me metí un tren Se le voy a hacer Si se me metí un tren Con mariquilla ahora Muy feo Ya saben que yo les platico Toda hermana No vos con eso Les voy a decir todo Este que ya hasta estaba puesta Hermana ya había puesto Mi puesta y lo quité La verdad Porque no Yo así ni me sentía gusto Para vender puras malas vidas Ya había puesto mi puestecito Hermana saliéndonos del tema Ya saben que a mí me vale madre Me gusta que me conozcan como soy Y ustedes también a mí Yo les platico todo lo que tengo Para que vean que yo siempre trato De tener una sonrisa Con ustedes hermanas Para que yo también traiga por acá Mis problemas Pero Ay hermana la verdad Ya tenía mi puestecito Puesto a la mañana Aprendí mi incienso Me fui con toda la pinche Actitud del mundo Ay hermana Empezamos a Empezamos a Cagar el Empezamos a cagar el palo Tanto ella como yo Yo así soy Ya hermana la verdad Hay de veces Que Dios me perdona De veces que no me perdone Pero yo tengo un hocico hermanas Eso si no maltrato a mi mamá No maltrato a mi mamá Para que no ven a decir Pero yo si tengo un hocico Que si mariquilla me dice cabrona Yo Yo no le contesto también de cabrona Pero yo si le contesto fuerte Mano si contesto fuerte La verdad Después poquís me arrepiento Pero yo sé bien que no me doy De arrepentir Porque ustedes bien saben que Yo siempre andaba al pendiente De mi mamá No la dejo sola No la dejo abajo Que de veces a mi Lo que me duele hermana Es que yo digo Yo ando con mi mamá Para allí Para aquella chingada Y de veces siento Digo y soy como que La que de veces Cuando yo ocupo cualquier cosa A la que mando No mandan a la verga hermanas Se los digo así Sin ponerle tantos pinchos Pero o sea Y es como que lo que a mi Me da sentimiento Y me da coraje Que digo Ya ven hermanas Como ando para allá Que para arriba Que yo no sé De sacar cosas hermanas Pero ya ven Me voy a vender Afuera de la casa Hermanas Digo estoy al pendiente Y con ella Y esto y lo otro Y hay hermanas De veces digo Que cuando se desquita De veces digo Que cuando se desquita Conmigo Siempre conmigo Siempre es con la que más La agarra hermanas Con más la agarra Y es donde me da mi colega Que digo Puta madre hermanas Digo Puta madre Digo Pues si yo estoy Hackeando Pa' bien y pa' mal Y siempre soy la que salgo Más pinche cargada Y más perreada Hermanas Por eso Por eso Ahora les dije Hermanas Y ya se la solté Ya les dije Bueno fue un buen día Porque ya me había puesto a vender En eso iba llegando la Chavis Estaba a esperar unos abonos Que me iban a llevar Hermanas Iba a llevar unos abonos Que me iban a llevar Iba a comer en harta fe Dije Esos abonos son muy buenos Pero igual ya me habló La chica Y dijo que mañana va Pues el chiste es que hasta No hermanas Ya ni me sentí Yo a gusto Mariquilla Pues bien enojada Yo también bien enojada Hermanas A mí se me hizo como todo Muy tenso Ya no pude ni meter nada Iba a chavis Ayúdame a quitar las cosas Fue cuando me dijo Iba a chavis Vamos a recoger la credencia Nos fuimos a grabar allá Con mi amiga La Juana la cubana Anduvimos por varios lados Todo el día hermanas Anduve despejándome Por ahí me habló Una amiguita Una amiguita Que me hizo una llamadita También hermanas Se los juro por Dios Pidiéndome un consejito Y se los juro por Dios De huevos hermanos Que le contesté Aunque miren hermanas Que yo necesitaba consejos A la que necesitaba Una palabra de lento Yo también pues era yo Pero pues la verdad Le contesté Dije chingue su madre A mí me habló mi amiga Yo le voy a contestar Aunque a mí me está cargando También por dentro De pinches pedos Y de estrés Y la verga Yo le voy a contestar A mi amiga Le contesté Y anduve yo en una tienda Hermanas Viendo por ahí Chuchere yo Contracando con ella Y yo le dije a Chavis ¿Quién le dijo Chavis Ella quiere consejos Jessica Y si viera como tú Cómo andas Dije pues sí hermana Le dije pero pues yo A mí nunca me gusta Demostrarles este Que yo la ando pasando No mal hermanas Pero si no Ustedes bien saben Como todos seres humanos Hermana Más vale que te vayas A desahogar a otro lado En vez de con tu En vez Que te vayas a desahogar A otro lado En vez de con tu mami No Yo no Ustedes bien saben Que yo hermana Yo para que Me pelee O me desestrece O así No hermanas Uy Hija mí Para que me miren Emperrada Cuando así Y Y no es que yo me venga Y se te sabe mamá No hermana No Uy Será la menos persona Pero Será la última persona Que me desestresara Ahí con mi mamá No les estoy diciendo Que prendí mi incienso Me persiné Me fui con todas Las vibras del mundo Aunque no me la crean Hermanas Así como me miren Que yo soy Jochis y todo A mí me gusta mucho La música cristiana Ahí donde me ven Ahí donde me ven Me gusta mucho La música cristiana La de Cansado del camino Todo hermanas Yo siempre Cuando me voy a la mañana Lavarme el hocico A encremarme A peinarme De niña de la escuela Y todo Para mí me han impuesto Yo siempre me pongo Mis canciones cristianas Hermanas Yo siempre me gusta Despertar con buena vibra No me paro Voy a bailar No hermanas Yo me paro Con mis canciones Pongo mi café Hago mis rezos De que me vaya bien De que me aleje Malas vibras De malas expresiones Y todo hermanas Pero Ayer me platico Que mi mamá Se sintía mal Que mi mamá Se sintía mal Hermanas Entonces hermanas Hagan de cuenta Hagan de cuenta Que iba Yo iba a tener mi puesto Puesto Yo iba a tener mi puesto Puesto Hermanas Piuta Piuta Pero bien católica La Jessy La verdad Si hermanas Y tu no eres nadie Para juzgarme Porque si Dios Perdonó a Magdalena Que era de las primeras Pirujonas Pero bien pirujonas Que les fichaba Las onzas de oro A los árabes Y todo Y Dios la perdonó Y la agarró Y todo Que tu Ustedes Quien van a hacer a mi Para venir a juzgar Pobres perras Que también se la comen Doblada Hasta con todo Y huérfanos Como no Tu siempre tan optimista Gracias por todo eso No los contagias No la verdad Si hermanas Fíjense Yo llegué Y quieran que no Y como les digo Culeras Si agüitas Si de veces Te agüitas Cuando te sales mal Con un amigo O que algo no te sale mal Si se trata Como de Como de tu día De chingar Hermanas Pregúntala chavos Llegamos y todo Y si me agüité Porque si me Pregúntala chavos Yo cuando me enojo Yo no mido palabras Yo no mido palabras La verdad A mi se me sale De decir Vergochis A la chingada Culeras Ojetes Así hermanas Así Y es lo que me puede a mi Porque la verdad Este Pues si hermanas Pues si Mi mamá también Así es de hablar Carácter fuerte Hermanas Y la verdad Dicen El dicho Hermanas Que la hija Que menos puedes ver Es la que más se parece a ti Pues así La mariquilla Yo soy la que menos quiere Yo creo Y soy la que me parezco a ella Pregúntala chavos Hermana Yo ya se me suelta El hocico Y yo no estoy De que cálmate Mamita Mamita te quiero No me cortes Las manitas Mamita Mis patitas Oh no Mamita Ese es mi dedito Es que no Es que Es un video De un aborto Oh no Mamita Mamita Esa es mi orejita Yo te la compré Miren que le compré Una de estas De coquet A la Meli Muy bonita Yo me compré una Yo me compré una Hermana Mira me compré Igual mira Papachito Te picaron La nalguita Zapa Andamos a ver malito Verá de culito Te picaron En el culito Verá pa Ay Miren hermanas Que me compré Yo una Donde le dije Que andaba con Chavis Viendo hermanas Ya sé Pues que a la Meli Siempre Ay tía Y le iba a traer Yo una negra De otro color Pero dije no Siempre cuando Me hubiera traído Una Igual Papachito Están tus burbujitas Que te compré Pa Están las burbujitas Están las burbujitas Si chiquito Si chiquito Ay papachito Entonces Hermanas Siempre No le conté Que la otra vez Que fui a la tienda Me dijo una señora Una secretaria De usted dijo Ese es el que le dicen Dominguito ¿Verdad? Ah el niño Ah dijo que Que el niño Era el que le dice Dominguito Dijo Ay a ver Préstame Si se lo preste Déjame Déjame Seguir Entonces Hermanas Entonces Hermanas Pregúntenla Pregúntenla Chavis Una vez Que me hizo Cuando me junté Con Berna Todo vendió Me vendió A mi Ah pues Todos los coches Que les digo yo Hermanas Todos los coches Que les digo yo Todos los coches Que les digo yo Hermanas Que Miren que bonita Se me miran Todos los coches Que les digo yo Hermanas Que eran así Pues de la cama Ya cuando me regresé De Estados Unidos Que me empecé a descargar Más que ya llegué Vestida Este fue cuando Empecé a conocer Al Berna Hermanas Y pues Este Ya ven que me peleaba Con el Berna Y me dejaba Me mueble ahí Pues una vez Hermanas Este Yo Pregúntenla Chavis Yo desde que llegué A Estados Unidos Me metí a la taloneada Fue cuando yo Empecé a enseñar Una taloneada Y me metí yo A la taloneada Hermanas Pues después de la taloneada Este Mi mamá Yo cuando llegué Mi mamá Mi mamá Pues no tenía nada En su casita ¿Ves Chavis? No Pregúntenla Chavis ¿Cómo se la mueble? Rústico O sea Rústico Hermanas De unos muebles Que se llaman Rústicos Como de maderas Así Así pues Hermanas Entonces Hermanas Hagan de cuenta Que Que una vez Yo me peleé Con el Berna Hermanas Y me fui Y yo no me llevé Garros Así con lo que me corrió Saludos Mi Jessy Mi Karina Pilate Saludito Mi amor Jessy Es mucama Está de floja Ponla barrero Algo a la Chavis Cuéntanos Lo de Bellón Si te quedaste Donde te corrió Tu hermano Y te fuiste Con tu hermana Pero dijiste Que tu cuñado También habíamos Ah Ya no se lo voy a contar Mañana Pero si Van a ver que si Besitos Pero como fue Que te empezaste A defender Y hacerte bien Perris Dices que antes Te echaban carrilla Tus primos Pues mira No mi amor Fíjate que Yo todo el tiempo Nunca fui dejada Nunca fui dejada Porque les voy a ser Sinceras Hermanas Eso pues Se lo agradezco Mucho a mi mamá Y así Porque les digo Que la mariquilla También se daba Sus tiros La mariquilla También hace poquito Bueno no Yo digo que Como la edad De 55 Se aventó un 13 Con una vieja Bien interesada De las leñas Entonces hermanas Hagan de cuenta Que yo me empecé A hacer así De que Cuando les digo Que el bullying Hermanas Cuando les digo Que el bullying Que yo vine A por la calle Y ahorita pues Viejos ya de la edad Ahora están más cagos Porque ya tienen Hasta chiquillos Así también Que se les abre El taconcito Hermanas Entonces cuando yo vine Ay ¿Y qué eres esto? ¿Qué eres lo otro? Y pues todos chiquillos Como que eran tipo Cholillos o así Hermanas Tipo cholillos o así ¿Y qué eres esto? ¿Qué eres lo otro? Y que la chingada Y yo hermanos Pues como había chiquillos En bolas Hermanas Pues fue la que yo Así me voy a defender Pero o sea Como que yo me quedaba Con el resentimiento Con el coraje De que Renegaba por mí misma Hermanas De que yo ¿Por qué fui así? ¿Por qué la gente Me tiene que gritar cosas? De veces yo Fíjense que Eso yo conozco A todos los gays Hermanas Y la verdad Es que siempre Lo vamos a tener Muy muy presente De que siempre decimos Eso Yo siempre me decía Esto hermanas De que ¿Por qué Dios me hizo así Si yo no pedí? O sea yo nacer así Hermanas Yo decía ¿Por qué no me hizo un hombre Hombre ¿Por qué no me hizo mujer? Mujer Y yo decía ¿Por qué tengo que sufrir Todo esto hermanas? Y hagan de cuenta Que yo me iba y lloraba No les digo Que yo me escondía Como entre el ropero Así hermanas Y mamá Búsqueme Búsqueme Hermanas Y yo lloro Y lloro en el ropero Y mamá ¿Qué estás haciendo? Y salte afuera Hola ¿Qué tienes? Y yo hermanas Pues yo así Y yo Ay mamacita No me pegues Salte afuera Salte afuera Ahora ¿Qué te hicieron? Hijo de tú ¿Quién sabe qué madre? Y yo ¿Quién sabe qué? Tu madre hermanas Y yo no me tapaba Hermanas Y yo que nada Nada Yo solo me caí Dime esto Si te pegaba Tu mamá Yo sí me acuerdo De Chavis Porque su papá De Chavis Antes Tiren Era bien borracho También le gustaba También mi papá Fue muy borracho Pero su papá De Chavis Era más O sea también pedo Pero él sí era bien Fue de cara De verdad Chavis Mi mamá Mi mamá Si lo chingaba Con unos alambres Tu mamá Pero tu mamá ¿También te bajaba Porque eras coche Chavis? No Ella me defendió Por mi papá Y por mi hermano El más grande El Milamores Ah Milamores Era el que se escamó A Chavis Cuando me aventaban Los chiles morrón Aquí en la esquina Que todos los chileros Que pasaban Nos aventaban los chiles Unos pinches chilocas Así Sí chiles morrón Hermanas Esos chileros Como que escogían los chiles Cuando iban a surtir Y apartaban todos Los podridos Viajes y bien queridos Ya nos miraban A todas las jotitas Sentadas Ay hermanas Ya nos sentamos Totas El aventador De chiles Bien feo Y miren Llevan familia Bien torciditos Si yo tengo un hijo Así lo voy a amar Con todo misera Ay mi horaria La verdad Y que bonito Esa semana Y la verdad Yo agradezco mucho Yo agradezco mucho La verdad Estos tiempos Que ya estamos viviendo Hermanas Porque Ya está todo Más cambiado Ya ven Hay bien altos Jotitos Así chiquillos Ya ven chiquitichos Como la Jota La que va La Jota Con el La Jota Ah pues miren Tanto ha cambiado Ya en los tiempos Hermanas Que ya ven La Jota 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 Pero este como Yo lo miro ramar Y yo no me voy a estar Echando miel de colmena Ya concentrada A ver Esta si es de color Así Entonces Hermanas Hagan de cuenta Hagan de cuenta Que mi mamá Dime Dime Mi mamá Mi mamá Si nos pegaba También bien Pero fíjense Hermanas Que uno Juzga a los papás Pero pues yo creo También a ellos Los crearon así Hermanas Pero dice mi mamá Que mi abuelita Si le pegaba Pero pues mariquilla También era bien cabrona Y que el que la defendía Mucho era mi abuelito Hermanas Entonces hagan de cuenta Que mi mamá Dime Y yo Hagan de cuenta Un caliz Hacemos Hijo de tú ¿Quién sabe Que yo Mamacita Y dime Y las angoloteas Dime Y yo digo No pues tal persona Cuando viní a Me empezaron a gritar Vamos hijo de tu perra Madre Y ahorita te vas a dar Un tiro con él Y yo No mamacita Yo no me quiero pelear Madre Hijo de tu perra Madre Y nomas Te ves a dar el tiro Y que te gané Yo te pongo otra chinga Cuando íbamos a la casa Huele Ernesto Y yo no Camina Hijo de tú Me da unas patadotas Sí Me da unas patadotas O ya es que mariquilla Mariquilla Antes tenías Estas uñas Estas uñas Pero de ella De ella Mi mamá Me agarraba así Yo cuando me lo miraba Ya traía todo el pellejo Y yo de para abajo A todos Y también saben Que mañana Nos quitaba mariquilla Hermanas Hagan de cuenta Que si estamos así Dos adultos Como el chavis Y así como entró Melisa ahorita Mariquilla Luego en delante La gente Corre hijo de tu perra Y todos ¿Por qué le pegas mario? Porque a mí no me gusta Que tengan entre metidos Cuando dos personas De mañana Están hablando Y alguien sabe que Bien feo Hermanas Bien feo Hagan de cuenta Que Ah mamacita Porque hagan de cuenta Que están en conversaciones En conversaciones Hermanas Y uno Ah si doña Que si Que mi mamá Delante de la gente Mi mamá no era de que O saben que Nos hacía mi mamá Y nos lo cumplía Estábamos delante De la gente Y hablábamos Y nosotros No que quien sabe Que mi mamá Nos hacía así Con la mirada Nos hacía así Ay hermano Ya nos empezaba A pulsar el culiche Que ahorita Que llegamos así Nos iba Y nos lo cumplía Mariquilla Hermanas Nos lo cumplía Mariquilla De veces con los cepillos Del pelo así Hermanas Bien recio Hermanas Bien recio Con el cinto Y dice Ah mamá Que les he dicho Yo cuando estoy Con personas mayores Y ya mamacita Ya no nos pegues Que les he dicho Yo cuando estoy Con personas mayores Verdad que ustedes No van a entender No se les va a quitar La maña Ay bien fe Hermanas De todo me acuerdo Y nomás los cintas Orale O las evitadas de pena Y andamos atrás De mi abuelita Verdad que en paz Descansen Nosotros Mamacita Carmen Ay Ay mi abuelita Déjalos hija De la quien sabe que Trágatelos Ya pareces una madrastra Y que tú En vez de tener hijos Tienes hijazos Y ya ponía también Platico Que después de que Mi mamá nos pegaba Yo Yo decía ¿Dónde está mi mamá? Hermana ¿Dónde está mi mamá? Y yo nomás Ya que en el baño Le hacían ¿Dónde está mi mamá? Sí Y yo me asomaba Por el baño Anda decir La mamá Es que no se acuerda ¿Tú te acuerdas De cosas de chiquillo chavice? ¿Estaban así? Sí Pero no voy a platicar Ahorita Uy yo he sufrido Más que Jessica Porque yo empecé Más a talonear Cuando estaba Más chiquillo Yo empecé A los 16 años ¿Y yo cuántos tenía Cuando me ibas Con los policías? Tú tenías como 11 11 o 12 años Como 11 o 12 años Yo ya tenía 16 17 años Cuando los Apachurraban los frijoles Los policías De aquí Entonces ya la vimos A uno Y ya están re viejitos Ya están bien viejitos Mis pobres policías Mi José Cuando me usaba Sí Hermana Yo sé muchas cosas De chai Pero pues a mí A mí no me A mí no me O sea A mí no me No me De platicar Yo no Yo no Yo no No me platico Lo que yo he vivido Con Chavis Y así Entonces Hagan de cuenta Que Hacían Bien cabrón Entonces les digo Hermanas Que Que mi mamá Me llevaba con los viejos Mi mamá Me llevaba con los viejos Y salían las vecinas Así era Qué chingas Tres mariquillas Qué pedo Tres Mi mamá también Se agarraba Con las viejas Háblale a tu hijo ¿Para qué chingas Lo quieres? Háblale Dile que aquí está Este cabrón A ver que venga Y que se le ponga A ver si siento Que es este Y que es lo otro Oh hermanas Este güey a mí Aparte de que a mí Me puteé Mi mamá también Me va a volver a chingar Y el que se era bien machista Era mi papá Bueno mi papá también Era mi machista Oigan que mi papá Era salvadoreño Pero mi papá también era así Pero mi mamá No mamás Era bien cabrón Y ya se los sacaban Y ya salía el chiquillo Bien terrible Hermanas Era uno de Por aquí de una colonia El hermano de la Carmelía ¿Estás visto cuál? ¿Te sabes cuál era? Sí El Pequichis Ajá Entonces el hermano Era bien cabrón Sí Hermanas bien pasado De lanza Y no nomás conmigo Porque era joche Si no con más Hermanas bien pasado De lanza Y mamá Órale cabrón Aquí está Me pontele Pues me pego el tiro Bien bien Me pego el chiquillo Hermanas Pues también es como de mi edad Ay así era No nomás ustedes A todos nos pegaban Yo creo que Que sí hermana La verdad Pero nosotros sufrimos Cuéntalo de Chavis O quito mi like No hermana Yo no tengo por qué contar Si quieres quita tu like Pero no voy a contar nada de Chavis Una pregunta Jessy Y Chavis ¿Por qué sus papás Los dejaron trabajar En la prostitución Tan jóvenes No es que los papás Nos dejen Uno mismo elige El camino que quieres llevar El camino que queremos Porque es como Cuando los papás A poco los papás Te van a dejar Que te andes droganchis O que te andes droganchis O que andes en el vicio Uno es el cabrón Hermana Los papás Por mal que te eduquen O te eduquen Con mano fuerte Los papás Siempre van a querer El bien para ti Hermanas Que a uno le guste La chingadera Que a uno le guste Andar de cabrón En la borrachera Metiéndose sustancias Eso ya es Y una hermana ¿Cuántos casos No hay de papás Que anexan a sus hijos Y todo y salen Y como dice Chavis Luego a los ocho de ellas Están de vuelta Los papás se cansan De decirle Hacemos la lucha Y todo y no Nomás que uno Escoge la vida Que quieres llevar La verdad Los papás también se cansan De decirle Hago y le hago la lucha Este cabrón Y nomás no entiende Te amo mi Chavis Dice Juani Cruz Ah entonces ya tiene Cuarenta y algo El chico verdad Tengo treinta y ocho años Soy del ochino Ese se ha de tener Como unos treinta y ocho Como unos treinta y ocho Porque Era bien manchado Era bien manchado Ese verdad Con el que yo me agarré Hermanas Espérense hermanas Entonces hagan de cuenta Hermanas Hagan de cuenta Que ese era el terror De esa calle Hermanas Era como de esos chiquillos Que dicen bien bullying Bien bullying Te pegaba Te quitaba el dinero Y luego hermanas Este cuando se peleaba Aparte de que se daba el tiro Te mordía Hermanas Hagan de cuenta Como una vieja Y mi mamá Me la había sentenciado a mi Mamá ya me la había sentenciado a mi Dice a mi mamá Y te pones vivo hijo de tu ¿Quién sabe qué? Porque así como te muerde el perro Muérdelo Tú también Jessica Porque no quiero llegar Que llegues mordido Con razón Corazón 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 Ay Chavis Hasta le hace Ay con razón Entonces muérdese Chavis Con razón De allí viene el guitarra Y entonces hermanas Y entonces Hagan de cuenta Que me dice Ay lo muerdes Y todo lo que él te haga Porque bien Hermanas Hermanas Porque ese día me lleva Con el chiquillo A ver salele Y la mamá también Pero yo nomás Ellos dos solos María Y que de como nos toque Mamá Pues de como nos toque Culera Y dijo Porque ya tuvo bueno Que a mi hijo Siempre que pasa No me lo bajan De quien sabe que Y que este Y que el otro Y que guau guau Pues que se sale El chiquillo Hermanas Y la verdad Que nos trenzamos Pues yo creo Sería del miedo Al del más miedo Que yo tenía De que dije Si me puteé este perro Dije ahorita voy a llegar Y me va a putear más Mi mamá Dije no Ya no Dije yo ya no quiero Yo ya no aguanto más Pues le puse en su madre Hermanas Le puse en su madre Bonito y todo Que hasta lo mandé llorando Este la mamá Se quedaron Porque tenía bien A tus hermanos bien machitas Y en vaqueros Pues se les cayó El orgullo Del que el hoche Le había puesto en su machis Pero horrible Al chiquillo Lo dejé todo mordido De aquí Todo mordido Así todo como Como sangre molida Bien feo El chiquillo llore Y que quien sabe que Pues de ahí me gané Me respeto Hermanas El chiquillo Acaba que me miraba Y ahora está hasta la fecha De grande Neto Ya nada Tiene una mariposota Tiene una mariposa Ay hermanas Pero bien bonito Por eso les digo Hermanas Que nunca hay que andar Escupiendo para arriba Porque de arriba Te cae el pinche gargajo Y peor hermanas Y bien machista Nunca hay que andar De admirados Ni nada Hermanas Porque miren De veces Dicen A mi nunca me va a pasar Pero no les podrá salir Un hijo Pero lleva nietos Hermanas Ya ves ahorita También así por tu Y cuántos No manches Así ya chistes Cuántos Cuántos De los que nos decían Cosas así Que los aventaban Los jitomates Y todo Miramos Ya tienen Hijos 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 Y ahora hermanas Son una Que hasta dio Jessy Hasta los hacen así Jessy Como estás Pero los hotichis No las mamás Somos sus seguidoras Ah Jessy Luego me le mandas Un saludita A mi niño Y yo por acá En tu puta madre Te acordamos Cuando nos decían Y no otras cosas Así Pues ya ahora Hermanas Que más les queda Ya bien cagadas Bien cagadas Por andar de admiradas Con uno Todos se regresan A esta vida Todos se regresan A esta vida Hermanas La verdura Para el caldo Entonces Hermanas Hagan de cuenta Que de ahí Ya me empecé Yo a ganar el respeto Dice Colin No es una raza De perro Pues no creo Porque ya ves Que así también Se llama una artista Olivia Collins Olivia Collins A ver Este es para Reducir las líneas Chavis Será de este color No amanezca a la mañana Como pan a la cucha A ver Vamos Vamos a experimentar Entonces Entonces Desde ahí Me empecé a ganar Yo mi Mi respeto Hermanas El chiquillo Ya no me decía nada Y como que se empezó A correr la voz Hermanas Pues de allí Hermanas Así me empezó a valer Me empezó a valer Me empecé a poner Terry Hermanas Miren que bonito Ay hermanas Miren Ponle tantito A la Chavis Tú A la Chavis No le gusta nada De esta Hermanas Miren hermanas Uy hija Si ahora que me voy A hacer el láser Porque Y les digo Hermanas Y desde ahí Como que se perreco A correr la voz De que No el Jotiche Ya no se deja O la neta Así la levanta O Mande Que te echen También de estas cosas A ti Dicen No claro Niña Pero yo me las echo En mi casa Ah chavis Ahorita que diga Se hace su skin zone Me hago mi cirugía O como se dice Hermanas Skin zone O como se dice Las cosas que se hacen Una en la cara Mi beauty skin O como ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Láser ¿Para qué? Pues es que Hermanas Yo me rasuro A mi no me salen Muchos pelos Miren Si se fijan Yo no tengo Mis poros abiertos Ni nada Miren A mi no me sale Tanta barba Pero pues Hermanas Esta sana Si yo necesito Andar así Como llamas Así Con pestañitas Y toda Por los troquitos Donde voy a andar Nomás brillito Y vámonos Y una más Cachuchita Y vámonos Y Chavis Nomás cachuchita Y vámonos De Chabelo Dice Skin care Ándale Skin care Me encanta Niñas Ponle tantito A la Chavis Muchas veces Tenemos que recurrir A los golpes Para ganar respeto Mi hermano Desea Si no me respetan Por las buenas Será por las malas Pues si hermanas Pero Pues fíjense Si de veces Las personas Que son normales Como hombres O como mujeres Todavía más los hombres Pues ya me que se usa mucho Eso en la comunidad mexicana En la sociedad mexicana Hermanas De que Los viejos siempre deben De ser de huevos Y no dejarse Y que si tú ya te dejas pegar Por otro Llegas llorando Pues ya eres mariquita Y que así que el otro Imagínense Si eso es difícil Para hombres Hombres Que se dicen ser hombres Salir adelante Y tratarte de ganar un respeto Imagínense Para uno Que es mariposita Hermanas El miedo de uno La impotencia de uno El miedo Ah Ahí voy El miedo El miedo Todo eso Hermanas Imagínense Para uno Para uno si era más difícil Hermanas Para uno si era más difícil Pero pues hermanos Así como uno era mariposita Y todo Uno debe de salir adelante De que De que no De que dices tú ¿Saben a mí qué fue Lo que me hizo salir adelante Y ya no dejarme Ni nada hermanos El miedo de mi mamá Jessy Te llegaste a enamorar De tu bullying ¿Cómo enamorar de mi bullying? Ay escandaloso Escandaloso ¿Cómo te atreves Mugreso Mi totero este Yo además Mi miedo hermanos Por lo que yo decidí Salir adelante así Era de que Era de que yo decía Era de que yo decía Aparte de que Me rompan mis machos Acá Aparte de que Me rompan mi Mi mauser acá Hermanas Aparte de que Me rompan mi mauser acá Hasta ahora voy a llegar Con mi mamá Y así Hermanas Bien feo Bien feo Y de allí Hermanas Empecé a aplicar La mordedura Que yo más bien Le puse el guitarrazo ¿Saben por qué El guitarrazo Hermanas ¿Saben por qué Se le dice el guitarrazo? ¿No saben por qué Se le dice el guitarrazo Cuando te muerden? ¿Por qué? Ese es el guitarrazo Hermanas Dice la Chavis Con el cuello blanco Y la cara bien ñeja Por eso usa la gorra Ya te oyó Hermana Ya te oyó Miren hermana Estaba muy prieto Este es Crema de tratamiento Cosmético Para el área De los ojos ¿Dónde es el área De los ojos Hermanas? Aquí Aquí Yo me voy a echar Todo Pobres pirras Ay papacito Te vamos a echar La mascarilla Amor Te echamos La mascarillita Perrito Si te echo La mascarillita Para que esté más guapo Perrito Ay chiquito Chapulinas Oye Se manda un saludo A doña Rocío De Puebla Capital Saludos para doña Rocío Hasta Puebla Capital Y ya ven mis amores Yo les cuento De todo a mí A mí por eso Me gusta así Hermanas Que no vayan a andar Allí de que Esta está bien mermelada Muchas veces Esta ya ni se estiran Parece No a lo mejor Este es así O que chavis Está bien Tienso Se cae una bolota A ver Déjenlo vato Hermanas Es que todas estas Cremas de la señora Hermanas No es que no sirvan Ni nada Nomás que como La señora Ya no se las pone Como que se hacen ¿Cómo se diré? Como que se hacen Hermanas Miren déjenle vato Ay chavis No se está retuso Este hace tiroto No chavis Me vas a descontar De 30 ahí A ver No mira Ni se pega Mira Échale agua A ver Ah no es que Este es como Tipo sedita Para el contorno De los ojos Ah este está chicloso Ponte las ojeras En las patas De gallo Uy mugrosa No vas a estar soportando Va que no Como se le está Viendo la piel No está soportando Amiga Y no está soportando Mira aquí Me voy a A ver A ver Esta tiene Como una gallinera Mira chavis No se quiere pegar Es que miren Se va Ese es para El contorno De los ojos Miren Ay miren Miren como No está agarrando Nada Pues este Ya va para aquí Si se chinga un ojo Que se chinga el otro Quedar tuerta De una vez Pero quedar bien No pinches mamadas Miren Miren Entonces Como ven Hermanas Como ven Como se va haciendo Así es mi Javier Ya te respondí Tu pregunta Veamos La verdad Que buena pregunta Así como tú me dijiste Es que como decidí Hacerme perris Y pues de allí Hermanas Dije no Y luego Hermanas Pues vino Vino la La situación de calle Hermanas Vino la situación de calle Hermanas Ya me pasé De este en vivo Siento que ya Hasta aquí Las voy a dejar Mañana nos vemos Porque Ya me pasé El tiempo La verdad Esto que Porque no se pega Chavo Ay no Me vas a descontar 30 años Cálmate Siéntese Ay miren Que bonita Siéntate A ver Siéntate Siéntate Miren hermanas Como se sirve Todo Siéntate Miren Unche cabecita Del modón Unche cabecita De De como se dice De semáforo Dice Ponte la crema De tu palote Ay Esa es la primera Que me pongo Muy grosa La de mi palote Luego me echo La de mi tilín Luego me echo La de tu tilín Y tilín Linlin Y tolón Lolón Y te queda Un perro Mascarón Como ves Entonces Unas prosigamos Ya me echo Que amo chitos La Chavis Tiene voz De mamacoco Te digo que Ahí va la crema Perrucha No me enteré De nada Ponte la crema Dice Las amo A las dos Jessy Que leas A la señora Monse ¿Dónde está Doña Monse? Ay Doña Monse ¿Dónde anda? Pérez ¿Dónde chingados va? A ver Pobres perras ¿Dónde está mi Doña Monse? Hola Jessy Así eran con mi Paulita Y yo era igual que tu mamá Sí Doña Sí Pues yo creo por eso Tampoco la Paula Ni se Va a ir juntando Para comprarle Su regalito Del Jafra Del Natura Si no pues Cuando menos Le llevo dos cremas De aquí Tengo muchas Doña Monse Ya se la sabe No Doña Y es que le digo Mire Doña Monse Y se los digo A todas Si 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 era difícil Hermanas Para los que se dicen Ser hombres Para los que se dicen Ser hombres Hermana Que O sea Se dan valor De hombres Imagínense Para uno que es Jochis Hermanas Para uno que es Jochis Uno le tiembla Y todo Hermanas Pero pues fíjense Así es como uno Se empieza a ganar Resuete y todo Pues ahora Quien me molesta Hermanas Cosa que me dicen Y la chava y lo loco Ay Jessica Eres bien perra No te dejas Ni con las viejas Pues se les digo Ahora que me estresé Hermanas Que quité mi puesto Y todo Que me peleé en la mañana No se dejan Ni con las viejas Ni con los fotos Ni con las narimachas Ni con nachis Puro Fun 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 Yo con mujeres Casi no me pongo Hermanas Con mujeres Yo casi no me pongo Pero ya de veces Hay de esas ciertas viejas Que dices tú Que tan a chingue Chingue Pero tampoco No les así Hermanas Que yo sea así De aprovechada Golpe de hombre Porque no dejamos De ser cabrones La verdad no Hermanas Pero si mínimo De allá Calmate Ya te estoy pasando Mucho Como una vez Me chingé la almejita A la camarona Porque no se quería Meter a bañar Y los clientes Dicen que uno Era el que hueleaba Ingediondo Y todo hermanas Y que le digo Métete a bañar Ay huereja Ahorita Órale Órale Hija de su perra Mándole Métase a bañar Que pinches Verijas de Ingediondo Le dije Órale Ay huerejita Eres bien perra tú Ay no Y luego Chavis Cuando no quería Hacerle un mandado A Chavis Así lo luego Jessica No mamá Chavis No Ahí voy ya Ahí voy ya Ay no A mí no me vende Echando a la huereja Porque la huereja Ya se te cae otra Ya estoy toda Tranquilada Dice ay no La huereja no Porque pega bien Reza la huereja Mírate Complejo Complejo Reparador Para el contorno De ojos Ah este es otro Miren contorno Contorno Reparador Para el contorno De ojos Quejo chis Apoyemos a la hermana Con un like Jessica Hola Jessica Te dije que cuando Estuvieras en tu transmisión Y me salvas Dice Guadalupe Trujillo Saludos a la Chavis Le cae muy bien A doña Rocío Doña Rocío Es doña Monsi O a cual doña Rocío Dices tú Miren hermanas De este me voy a echar poquito Miren Yo de todo algo Tiene que salir Un pinche efecto de aquí Doña Monsi Saluditos Ya le dije En buena onda En buena onda Porque vamos a ir a hacer Pinche escándalo Usted no diga nada Hasta que chitora la mona Y nos vean llegar allí doña Como la madrastra Después de mucho tiempo Llega la Jessica Y no llega nada más Y nada menos Que con la mamá De una de las más perras De así Y así usted Y que Soporte Amogrosas Saluditos para todos Ya se las saben Doña Monsi Dígame Para guardarle unas cremitas Para no chingármelas todas Porque A lo mejor no va a haber Para regalo Por aquí le guardo Por aquí le guardo unas dos Miren ahorita Están bien buenotas Mira se siente bien bonito Esto hermanas En el contorno Dejo Hola que la ojera Yo le veo más cara De Oscarina Al de los destrapados Ay síguele Mándale un saludo Con mi ambero Dice Esmeralda Aguajardo Báilale mi Esme Báilale mi Esme Un día te voy a hacer Yo un contorno Todo esto Pero fíjense Hermanas Verdad que Para que esto Tenga efecto Y todo No nomás Se lo debes De hacerlo Porque fíjense Yo ahorita Ando bien cansado Hermanas Aunque ahora No vendí todo Pero fíjense Que el estrés También cansa El estrés También cansa Yo este Cuando me peleé Con mi mamá Y todo Yo estaba Ya estaba Teniendo mi puesto Todo puesto Ya tenía mi puesto Todo puesto Hermanas Y la verdad A mí no me gusta Eso de Ya cuando así Hermanas Que siento que Mi tía no se chingó Pero como que siento que Era bien temprano Hermanas Cuando me iba a poner A las 10 de la mañana Apenas que me acababa De poner A las 10 de la mañana Cuando se empezó A hacer refuego Con mi mamá Y que me decía Que le decía Ay que ya no me ayudes Y que quién sabe Que ya saben Cómo son las mamás Hermanas Que ya no me ayudes Y que haz lo que quieras Y que Ay hermanas Pues me decía Una Le decía Dos Le decía Dos O sea Que dijo Mariquilla Te me vas a la chingada De aquí La chingada De su madre O la hija Chávez Ayúdame A recoger las cositas Ahí me vine Como el chavo Hermanas Con mi maletita Pero ya saben Que aquí siempre Hay optimismo Aquí siempre Va a haber de todo Hermanas Siempre va a haber de todo Aquí no Aquí no vamos a parar Por así Por tu yo Ya saben Que arriba Esos corazones Nos podrá tumbar El mundo Nos podrán romper La madre Nos podrán así Hermanas Pero el orgullo No Y nos podemos levantar Porque el día Que no levantemos Es porque solamente Ya estamos chicharrones Pero mientras podamos Nos puedan decir Nos van a hacer llorar Pisotear y todo Pero siempre va algo Que nos levanta Hermanas Y a chingar a su madre Lo que no puede remediar En ese momento Dale tiempo Y ya después veremos Hermanas Porque así pasa Hermanas Así pasa Y la verdad Le dije a Chavis Vámonos a la chingada Me fui todo el día Con Chavis Hermanas Y así por tu yuki A donde yo Para ir para acá Y la verdad De qué De este pinche radiacito Saludos a la Chavis Chapulinazo Mándame un saludo Sonidero Ya te lo mande Pinchesme Saludos a la Chavis Chapulinazo Gracias mis amores Nos vamos a despedir Nos vamos a despedir Hermanas A ver déjenme Echar otro Ah me voy a acabar De echar esta Mira Esta ya me la eché Es que una es para los ojos Otra es suero para la cara Esta Este que es Laboratorio Esta Esta Me la voy a poner Pero esta si me la voy a echar Donde ver Donde me del cucharazo Hija Esta que es Cicatricur Esta cicatricur Me la voy a echar Donde ver Donde me del cucharazo Mira Esta me la voy a dejar Aquí Aquí hermanas Te vamos a poner En esta cicatricur Donde ver Me la voy a dar El cucharazo De aquí Y aquí tengo Yo Aquí me la voy a echar Porque por si no Saben Antes de que ver Me diera el cucharazo Antes de que ver Me diera el cucharazo Aquí me voy a echar ¿Qué hermanas? O dicen que por poquito No me lo había Ir a donde me lo dio Aquí De aquí Para acá Dicen que me voy a dar Aquí Me viera Ya tuviera yo Primero Muarches Yo creo que tuviera Muarches Los dos Entonces Hagan de cuenta Que me lo voy a echar Ahí Porque ¿Qué creen El chiquillo Que les digo Que me peleé Aquí me voy a echar Con el chiquillo Que les digo Que me peleé Con este Aquí en la nariz También tengo Una cicatriz Muy tenue Hermanas Muy tenue Es que Que así Fuertuyuki Cuando choquen Estados Unidos Aquí me abrí Aquí me abrí Si alcanzan a ver Aquí me abrí Mañana Con Con Rochas De tanta crema Ay no empieces Pinches Eras envidiosas No empiecen Hermanas Porque son así Porque no pueden ver Que Que la Jessica Está triunfando Y que así Fuertuyuki Yo me voy a echar Donde yo tenga Sisi catiquius Ok Yo me voy a echar De todo Ya mañana Se me desco Con una carota Como la de Chavis De pambazo Carota de pambazo Pues ya ni modo Cuídenseme mucho Dios me las bendiga Hermanas Un gustazo Como siempre Está con ustedes Gracias a Dios Ya somos 13 mil Y tantos Y vamos por más Y ese like Queremos ese like Y vamos por qué Chavis Por más Por más 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 Apreten más 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 Apreten más 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 manito Muchísimas gracias A toda esa mi gente Que está llegando De Facebook De Facebook Para acá Para YouTube Mil mil Gracias De todo corazón Hermanas Dios me las bendiga Esto no será posible Sin ustedes Culeras Pero no quiero sonar Como si yo hubiera ganado Un Latin Grammy Estas felicitaciones Estoy yo creo que el día Que hacía Y hermanas Ni quiero decir Porque ojalá Se nos haga realidad Y así será Y viene más Más a rato Que unos hilos Tensores Y yo Con buejita Porcelana Jame mil Ocho Es unos hilos Tensores ¿Sabes cuáles son Los hilos Tensores? Sí Es que te jalan Ay Muchos no van a soportar De donas Gracias Betimose Suárez Ya se la sabe Doña Después voy a hacerle Un tratamiento De esto Usted también Allí Nos vamos a hacer Uno Para estar fotoloneando Y todo allí Para estar haciendo El escándalo Nos vamos a hacer Unas mascarillas De esas Que ya quedamos Cuando doña Monse No se me vaya a hacer La turista Ahora si Nomás que se me eche Para atrás Ya le dije Ya le dije Buena onda Voy y la busco Hasta allá Y le toco Y le llevo A los de copa Y le dicen Dios ¿A dónde vive doña Monse? Vengan Acá vive doña Monse La que andaban buscando Que se le fue Con lo de la plasma Acá vive doña Monse Vengan Voy y le digo Doña Monse Buena onda Si me deja plantada Que se crea doña Monse Te amo mi chavis Dice Juani Cruz Apoyamos a doña Cicatrices Ay Ahora si me van a poner Las Cicatrices Cuídenseme mucho Dios me las bendiga Me da muchísimo gusto Ver tanta gente Que tenemos Y mira cuánta gente Tenemos Sí Tenemos Saludos a la chavis Normitas Saluditos hermanas Fue cumpleaños De Paola Yessi ¿Quién no fue Cumpleaños De doña Monse? A mí me dijo Doña Monse ¿De quién fue Cumpleaños? De usted De Paola Porque a mí Doña Monse Yo por ayer Recibí una invitación Y doña Monse Me dijo Jessica Te voy a invitar A mi cumpleaños Yo no creo Que me haya equivocado Porque si no hubiera dicho Jessica Te invito al cumpleaños De Paola ¿Va que sí Chavis? Sí Yo que haya mirado Yo miré Que dijo Que era de doña Monse La Chavis quiere Cortar el en vivo ya No quiero Nomás te faltó La crema La crema Sacas Nomás me faltó Echarme la crema Sacas Hola pasivas De los yuki Tragona de los yuki Mis amores Cuídense Se ve mucho Hoy te ves pasiva De los yuki Dios me las bendiga mucho Mañana nos vemos Y recuerden que Mañana será bonito Porque mañana será bonito Hay que dormirnos con la fe en Dios Vamos todos a dormir Y mañana jugaremos Nos podremos divertir Pero ahora hay que dormir Me lavo los dientes Me pongo las cremas Me pongo pijama Y me hago una chaquira Me hago otra Me cruzo la calle Me relajo un poco Si hoy es cumpleaños Si hoy es cumpleaños de Paulita Si pero acuérdese Que usted me dijo Que a mi me invitar A un cumpleaños Pero igualmente Saludos a mi comadre La Paulita Patotas Paulita Felicidades Espero verte pronto Porque andas muy allí Ya muy de cocina Muy pinche master Che cabrona A ver si le cortas Un poquito los frijoles Y me mandas a hablar Paula Las telerinas Pero yo miré que doña Monce Usted me dijo doña Monce Que me iba a invitar Mire no voy a poder dormir Dígame si me equivoqué De cumpleaños O me dijo usted Que me iba a invitar A su cumpleaños Mejor dígame doña Monce Buena onda Antes de que se vaya a hacer El huevo con jamón Correle Te amo mi Jessy Yolandita Chávez Gracias mi vida Hola mis comas Buenas noches Un solo sonido Para la Claudia De California Hasta California Para mi Claudia Báilele mi Claudia Siempre con la Claudia E A E A Siempre con la Claudia Siempre con la Claudia E Hasta Calipas hija Blor y blorón Mija Ah Chóbole Aquí me está diciendo doña Monce Mire El 27 de abril Es mi cumple Estoy invitada o no Dígame Aquí de una vez Que se engaño Para que toda esta bola De peches Nada que verientas Giren desde ahorita Y se queden frías Y dígame Para ir comprándome Un ofi doña Para apartar uno O ir a sacar uno de copel Estoy invitada o no Déjamela ya cae O si ya se arrepintó también Dígame Dígame Ya de una vez Aquí si no Para no estarme Echando tanta perra Crema Pese el día Ándele Dice Acompáñense mugrosas Ya fue su cumpleaños De doña Monce Que hay mugrosa Que no estás viendo aquí Cuando Pobre perra Dice 27 de abril Entonces doña Monce Es una mentirosa Estás tratando Doña Monce De mentirosa Que no estás viendo aquí Cuando nada que verienta Rasca cazuelas Cuando hay Cacha lo que yo tiro Claro que sí Dígame ya si eres invitada A mi cumple ¿Me puedo llevar a la Chavis? ¿Sí me puedo llevar a la Chavis O no doña Monce? ¿Sí o no? Ay doña Monce ¿Cómo chingan? ¿Me puedo llevar a mi esposo O no doña Monce? Ya lo último Ya Ya Dile Y ya Chavis Por eso También estamos diciendo De la Chavis A ver digan Para que la Chavis Vaya alquilando El traje de pingüino Donde alquilan los trajes De quinceañera Doña Monce Porque ahorita nosotros Todos también no tenemos dinero Para comprarnos trajes Así lengatiosos y todo Pero por ahí Iremos a sacar unos Del baúl de la abuela O rentamos uno De así por tu yuki Doña Monce Muy pasivo a tu esposo Claro que sí Ay Chavis Dile que grasa Doña Monce Gracias Gracias ¿Sabes quién es Doña Monce? La mamá de Paola La mamá de Paola Saludo Pero nada sin tope Bueno sí Nos llevamos un tope escondido Que hay que no nos mire Doña Monce Para traernos Este morusitas de carne y tal Muchísimas gracias Doña Monce Y a todos los que estuvieron en el Chavis Dios me los bendiga Gracias a Dios Ya somos más Trece mil y tantos Vamos por más Y voy a ir con Doña Monce Muy gruesas Y soporten Así que ahora con más gusto Me voy a seguir echando Más mariquil Las mascarillas de mujer Porque tengo que ir con Doña Monce Y todo Y así fuerte Yo que muy gruesas Y soporten Y no se atoquen La mamá De una de las más top Y próximamente Mi íntima comadre Y todo Porque me va a costar un niño Y luego a costar otro Y así Mi comadre La señora Monce Suárez Me invitó Y traca de mujer Pobres perras Ya querían Parada por una de las más Más perritas Del cuisillo Mi comadre Muchísimas gracias Doña Monce Ya sabe Nos vemos Cuídense mucho Ya estamos entradas Y por ahí Ya se la sabe En cuanto tengamos chance O nos vemos antes De las cumpleaños Para hacer todos los truquitos Así Y luego nos volvemos a ver Ya se la sabe Ya se la sabe Hay que atacar a estas mugrosas Porque ya saben Que si nos dejamos Estas pobres perras Nos hacen trizas Así que mujeres unidas Jamás serán vencidas Cuídense de mucho A todas A todas A todas Gracias por la invitación Y gracias por La invitación De la De la invitación De la Chavis Pues dile Que no te dé pena Con doña Monce Gracias Saludos al Felipe Gracias doña Monce Cuídense de mucho Gracias a todas Las vemos mañana Dios me las bendiga Ya saben Cuando tengamos situaciones De problemas Que no podemos resolver Que este que lo otro hermanas La verdad No no De veces no sigan dando Los consejos de Jessica Pero la verdad De veces si Porque yo soy de las Que no me puedo contener Después me arrepiento Pero nunca me bajo De mi pinche macho Y nunca me desamarro Un pinche huevo Yo soy de que Lo que ya dije Ya lo dije Y a chingar a su madre Agarra al toro por los cuernos O se contentan O me contento La chingada Pero ahí después hermanas Yo ya no voy a ser De las que yo me enfrasco De ay estoy pensando Y dije no A chingar a su madre hermanas Porque así más me enfrasco Más esto y lo otro Y la verdad Como que mi intuición Y todo eso De andar perro y todo Se me quiere bajar Pero Se me baja Pero polochesco La verdura para el caldo Cuídense mucho Ya saben No se estresen No piensen cosas malas Ayúdense a cruzar la calle Y así por tu yuki Y nos vemos hermanas Todo en esta vida Tiene solución Menos la muerte ¿Ok? Ay me voy a echar algo Por último Espérate chavis Ahí vamos Ya hombre Cálmate Que tenemos que ir muy perritas A un truquito Donde pocas van a ser invitadas ¿Qué tal hasta las chaves? Y soporten Giraron verdad Van de decir Vinches rancheras Patalones partidos Pues estas rancheras Patalones partidos Están triunfando Mugrosas Y traca de mujeres Cuídense mucho A la chingada Dormir a caer en la noche Al marido y todo Porque después no les dan suelto Se los llevan hasta con las hoches Besito mis amores Hasta mañana ¡Gracias!